... Y hoy nos hemos desplazado hasta el Centro Educativo Veracruz... ...y es que el programa educativo VIA de Seguridad Vial... ...para la formación, para una movilidad más segura... ...llega ahora a Aranda de Duero... ...destinada a los más jóvenes de la mano de Vichilín. Daniel ahora va a caminar... ...enquí... ...no, no, no, no... Oye, mirate... ...le ha hecho igual... ...le ha hecho igual a Aranda... ...la ha hecho igual... ...mirar ahora, vamos a aumentar... ...para conocer un poquito más de estas charlas... ...de estas formaciones alrededor de la Seguridad Vial... ...me encuentro con Sonia, su coordinadora... ...en este Centro Educativo, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Sonia, cuéntanos un poco... ...cómo ha llegado esta iniciativa... ...que está a nivel nacional, ¿no?... ...aquí al Colegio Veracruz. Pues el Colegio Veracruz... ...llevamos años apostando por la Educación Vial... ...y apostamos a la Educación Vial... ...gracias a la colaboración de la Fundación Michelin... ...entonces Fundación Michelin... ...nos propuso... ...conocer a Rafael y sus actividades... ...y... ...pues aquí le hemos abierto las puertas... ...y encantados nuestros chicos... ...habéis visto con ellos. Cuéntanos también un poco... ...con qué objetivos, ¿no?... ...estas charlas... ...porque también llevabais... ...varias jornadas... ...de la mano de la policía local... ...¿no?... ...haciendo Seguridad Vial... ...continuáis incidiendo en este tema? Sí, pues esto es como un poco... ...la clausura de todo lo que hemos hecho... ...de durante todo el curso... ...que se hizo una semana dedicada... ...a la Educación Vial... ...y esto es como la clausura... ...porque ya los chicos... ...tienen un poco menos de carga... ...de exámenes y de estudios... ...entonces es un poco lúdico... ...y al tiempo educativo... ...es que da yo creo mucho más... ...grabadas este tipo de clases prácticas... ...que la mejor clase que te hayan dado... ...dentro del aula. Aquí... ...luchamos mucho por la Educación Vial... ...porque creemos que si desde pequeño... ...nos inculcamos a ponerse el cinturón... ...a que respeten los señales... ...estamos preveniendo muchos accidentes de tráfico... ...y creemos que somos un eslabón importante... ...en la cadena para esa prevención. Aunando fuerzas también... ...porque no solo el Colegio Veracruz... ...sino otros centros educativos... ...también van a recibir estos talleres. Sí, pues ya que Michelin nos propuso... ...esta actividad... ...y vienen de tan lejos... ...porque la policía viene desde Andalucía... ...hace los talleres... ...hoy... ...ayer se hizo la sesión... ...práctica en el colegio... ...y se ha hecho la teórica... ...mañana se va a San Gravil... ...y luego lunes y martes... ...va al Colegio Claret... ...les hemos invitado... ...y han aceptado también... ...muy gustoso es nuestra propuesta. Hasta el momento cuéntame un poco... ...balance, ¿no?... ...de cómo llevan los chicos... ...recibiendo todas estas charlas... ...si os han dicho que les ha gustado... ...que han sido diferentes... ...cómo... Pues los chicos están... ...bueno pues yo creo que... ...todo lo que se ha salido de la normalidad... ...están encantados... ...y más a estas alturas de curso... ...y ya los habéis visto... ...disfrutan mucho de la actividad... ...y son adolescentes... ...y yo creo que al final... ...les hace reflexionar... ...por lo menos... ...no sé si ha comentado el compañero... ...que ayer todos... ...fueron conscientes de que... ...alguna vez en la vida... ...han tenido posibilidad... ...de tenido accidente de tráfico... ...entonces por lo menos... ...te da un punto de reflexión... ...bueno pues nosotros... ...nos vamos a quedar también... ...viendo las actividades... ...y todo lo que están haciendo... ...a lo largo de la mañana de hoy... ...nada Sonia, muchísimas gracias... ...esperemos vernos pronto... ...quién sabe... ...en otras actividades de seguridad vía... ...vale pues muchas gracias a vosotros... ...por cubrir ese tipo de eventos... ...tan importantes para nosotros... ...y ahora me encuentro con Francisco... ...y con Paco... ...desde policía local... ...y también desde los profesionales... ...que están impartiendo... ...estas charlas de seguridad vial... ...muy buenos días... ...hola buenos días... ...hola buenos días... ...bueno habéis traído... ...estáis dando estas charlas... ...y cursos ¿no?... ...a nivel nacional... ...ahora toca Aranda de Duero... ...en el caso de la mañana de hoy... ...a este colegio de Veracruz... ...contanos un poco... ...a qué van enfocadas... ...y sobre todo... ...cómo las estáis impartiendo... ...sí a ver... ...la idea es enfocada... ...el objetivo es prevenir... ...los accidentes de tráfico... ...los siniestros viales... ...estamos aquí pues... ...gracias a... ...al patrocinio de Fundación Michelin... ...este es un proyecto internacional... ...de Cruz Roja Internacional... ...y del... ...del Fondo Nacional... ...de... ...de seguridad vial... ...y el objetivo de... ...de estas clases... ...como he dicho... ...es prevenir los siniestros viales... ...a través de dos sesiones... ...una teórica... ...que recibieron este alumnado ayer... ...y una práctica... ...en la teórica... ...pues se trata de que dimensionen... ...un poco... ...la problemática de los siniestros viales... ...que... ...cada año... ...eh... ...pierden la vida... ...un millón trescientos cincuenta mil personas... ...por este motivo... ...y setecientos menores... ...eh... ...pierden la vida... ...menores de dieciocho años... ...cada día... ...por los accidentes de tráfico... ...por los siniestros viales... ...de hecho... ...ellos ayer... ...los alumnos... ...cuando se les dice... ...que este colegio tiene seiscientos... ...eh... ...alumnos... ...y que... ...esa misma cantidad... ...son los que pierden la vida cada día... ...les llama un poco la atención... ...luego lo hacemos a través de una serie de dinámicas... ...muy participativas... ...y... ...eh... ...donde ellos reflexionan... ...sobre... ...eh... ...sus experiencias personales... ...y allá nos llamó mucho la atención... ...que... ...creo que fue este grupo... ...o... ...o... ...un grupo de cuarto de la ESO... ...que todos y todas... ...reconocieron... ...en una actividad que hacemos... ...cruzar la línea... ...dieron un paso adelante... ...y reconocieron... ...a su corta edad... ...que ya... ...habían sufrido situaciones de riesgo... ...vale... ...ya se habían puesto en peligro... ...y por lo demás... ...súper encantado... ...de contar con la colaboración... ...de... ...de la policía local... ...de... ...de Aranda de Duero... ...que sabemos que... ...precisamente en este colegio... ...todos... ...todos los años en abril... ...hace la semana de educación vial... ...y son unos compañeros... ...que están muy muy implicados... ...también en la prevención... ...justo en la jornada de hoy... ...¿no?... ...también estáis presentes... ...en una de las actividades... ...con vuestra colaboración... ...sí, sí... ...procuramos colaborar... ...en todos los referentes... ...a la seguridad vial... ...y bueno... ...como ha dicho el compañero Rafael aquí... ...pues bueno... ...él les da otro punto de vista... ...otra forma de verlo... ...y sí... ...que igual es diferente a la nuestra... ...pero muy dinámica... ...y muy participativa". Hablando de seguridad vial... ...en Aranda de Duero... ...más concretamente... ...ayudar ¿no?... ...y concienciar a los adolescentes... ...y desde más pequeñitos ¿no?... ...en este ámbito es importante... ...sí, es muy importante... ...llegar a toda la población es importante... ...pero a los jóvenes quizá más... ...porque... ...quizá no se... ...no se llega de otra manera... ...y entonces en el colegio... ...en los centros escolares... ...con el trabajo que están haciendo... ...por ejemplo ellos... ...pues es muy importante... ...aparte del que hagamos nosotros. No sé si me puedes dar datos... ...o ya... ...alguna anécdota... ...reflejar ¿no?... ...lo que habéis estado haciendo... ...ya... ...datos materiales... ...el hecho de jóvenes que puedan... ...haber ya visto... ...como las reacciones que me has contado. Sí, sí, a ver... ...ya estamos en... ...eh... ...este proyecto al final de año... ...llegará a más de 5.000 jóvenes... ...en toda España... ...ya estamos en... ...en torno a antes de llegar a Aranda... ...estamos en... ...3.400 jóvenes... ...y ahora... ...estamos aquí en vuestra ciudad... ...hasta el martes próximo... ...en tres colegios... ...eh... ...veracruz... ...claret... ...y... ...eh... ...en... ...en... ...con ellos llegaremos a... ...3.800 jóvenes... ...lo que más nos ha llamado la atención... ...lo que más nos ha llamado la atención... ...en estos 3.500 jóvenes que... ...que ya hemos llegado... ...ha sido precisamente en cuartos de la ESO... ...eh... ...que cuando ellos reconocen que han sufrido... ...han sufrido situaciones de riesgo... ...eh... ...la mayoría están asociadas... ...al uso del teléfono móvil... ...ojo, como peatón... ...ellos reconocen que... ...que se han puesto en peligro al cruzar... ...paso de peatones... ...porque iban distraídos con el teléfono... ...y fue su compañero o su compañera... ...quien le tuvo que avisar... ...para no ser arrollado... ...para no ser atropellado... ...entendemos que... ...que necesitamos incidir mucho en eso... ...en... 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 ...precisamente el taller... ...que estábamos haciendo antes... ...se trata de eso... ...de que comprendan... ...de que hace falta... ...el 100% de la atención... ...para moverse por la ciudad... ...eh... ...porque precisamente... ...también se dan los cursos a... ...a... ...las talleres... ...a cursos concretos, ¿no?... ...secundaria, bachiller... ...entendido... ...sí, bueno... ...el proyecto... ...vía... ...eh... ...parte de los 10 años... ...hasta los 18... ...desde... ...mañana tendremos clase... ...con un... ...con un primero de bachillerato... ...que ocurre... ...que incluso en primaria... ...que se da... ...el proyecto también... ...se puede impartir... ...en quinto, en sexto... ...eh... ...claro... ...la capacidad de análisis... ...del alumnado... ...es mucho menor... ...entonces no se profundiza mucho... ...en los conceptos, ¿no?... ...eh... ...de hecho ahora estamos haciendo... ...una actividad... ...que se hace tanto para el quinto... ...que para el cuarto, ¿no?... ...eh... ...que es una actividad... ...sobre los puntos ciegos... ...de los vehículos... ...que lo que... ...eh... ...por eso tenemos aquí... ...esta furgoneta de la policía local... ...lo que se trata... ...es de que ellos aprendan... ...en primera persona... ...subiendo a la furgoneta... ...de que cuando están en el sitio... ...del conductor... ...los compañeros que tienen a la derecha... ...o que tienen a la izquierda... ...que están situados... ...en los puntos ciegos... ...como conductor no lo observa, ¿no?... ...entonces ese aprendizaje... ...hoy se lo llevan de primera mano... ...para... ...para cuando... ...en un futuro... ...caminen... ...vayan como peatón por la ciudad... ...o vayan... ...como ciclistas... ...o como conductor de patinetes... ...eh... ...conozcan, sepan... ...que existen esas... ...esas zonas de riesgo... ...que pueden ser arrolladas, ¿no?... ...hoy especialmente... ...hemos estado hablando... ...aquí con compañeros de policía local... ...de que... ...ese tipo de accidentes... ...se produce... ...no en esta ciudad... ...sino en toda... ...la ciudad de España. Por último... ...de las actividades... ...eh... ...puntos muertos... ...también... ...eh... ...tener el dispositivo móvil... ...alguna otra más... ...que habéis estado haciendo... ...sí, bueno... ...eh... 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 ...existen... ...eh... 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 ...son muy dinámicas... ...eh... 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 ...no se trata de... ...de dar una charla magistral... ...y que los... ...los jóvenes... ...los chavales se duerman, ¿no?... ...eh... 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 ...la percepción del riesgo... ...y sobre... ...eh... ...eh... ...la toma de decisiones, ¿no?... ...y la hacemos con globos... ...donde se le da una única instrucción... ...que es inflar el globo... ...y allá vimos... ...que de dentro de los tres chicos... ...y tres chicas que participan... ...hay... ...quien inflan el globo así... ...incluso en algunos institutos... ...se le ha explotado en la cara... ...o sea... ...que no perciben el riesgo... ...y luego hay quien... ...es más prudente... ...y lo infla menos... ...y ahí... ...pues allá... ...invitamos a reflexionar sobre eso, ¿no?... ...de que hay quien tiene una bicicleta... ...sin frenos y no se preocupa... ...y va sin frenos y... ...y luego hay quien es mucho más prudente, ¿no?... ...eh... ...sí son muchas actividades... ...y la verdad que está teniendo mucha... ...mucha aceptación por... ...por los jóvenes... ...bueno, muchísimas gracias a... ...a los dos... ...bueno, a vosotros también por continuar... ...eh... ...en estas... ...talleres... ...bueno, les vamos a dejar a los despertadores... ...también que disfruten de... ...cómo lo están haciendo los más jóvenes... ...muchas gracias... ...venga, a ustedes... ...a ustedes... ...lo saben... ...laden los bolsillos... ...oh... ...o link dulce... ...aight, con la bajura... ...sirmonar så... ...es morando... ...es piezo... ...这里... ...èleак... ...esa... ... breakout... ...la union de alum… ...no... ...este... ...es conoce... ...ester... ...el... Y ahora qué mejor forma de comprobar cómo está calando estos cursos, preguntarles a los propios alumnos que han disfrutado de estas charlas. Me encuentro con Pablo y con Daniel. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días. Bueno, contanos un poco qué os han estado en esta mañana dando, tanto en la teórica también que tuvisteis como en la práctica. Pues nos han estado explicando que durante el día, mientras estás andando por la calle, cruzar un paseo de cebra o incluso andar por la acera, tienes que prestar el 100% de la atención. Porque hemos hecho una prueba antes andando normal, con los ojos vendados, sin hacer preguntas ni andando normal y luego haciendo preguntas. Y claro, las preguntas eran simulando que tenías un móvil y con el móvil como que estás más pendiente del móvil que de lo que está pasando a tu alrededor. De todo lo que os han explicado, os habéis visto identificados con alguna cosa como la que acaba de explicar mi cotidiana, ¿no? Que digáis, pues esto lo hago todos los días. Sí, pues por ejemplo, al pasar un paso de cebra o cualquier cosa por la que puedan pasar vehículos y tú estás un poco distraído, pues te pueden pitar un coche. O vas a por un balón con los amigos que se te ha colado o algo y pues ya el coche no frena y como te pille, pues te ha hecho mucho daño. Y pues te pita y eso. Y ayer hicimos una prueba escrita para saber cuáles son los cinco métodos que nosotros asociamos con la circulación de los vehículos, los semáforos y eso. Y ahora acabamos de hacer otra prueba en el coche de la policía local, en la furgoneta, de los puntos ciegos para por si alguien no está muy atento al coche, que nosotros no nos pongamos en esos puntos para poder que no nos atropellen. ¿Cuáles también han sido los datos o las comparativas o todo lo que os hayan explicado que más os ha impactado? El número de muertos de gente, el número de muertos del mundo de accidentes de coche. De menores de edad y en general, es un número muy, muy alto. ¿Qué creéis que nos falta a la población o a los jóvenes, por ejemplo en Aranda? Que tenemos todo a mano, vamos a todos los sitios andando. ¿Qué nos falta para esos cambios de tener menos accidentes, menos sustos? Atención. Sí, el móvil. Atención y pues poco más, porque ahora con lo de esto del tren ya habrá menos accidentes. Bueno, para todo eso queda todavía un tiempo. En resumen, ¿qué os están pareciendo este tipo de actividades para la concienciación? Muy divertido y pues está bien porque me parece que nunca me habían ayudado así. Los puntos ciegos no lo sabía y fíjate que asomas así un poco la cabeza y ya lo ves, pero de normal una persona que está conduciendo no va a estar así mirando todo el rato. Y claro, con el retrovisor como no se ve, pues está bien saberlo. A mí me parece bastante interesante por si se te presenta alguna situación en la que tienes que jugarte un poco la vida para poder salvarte y pues algún punto ciego para no ponerte yeso. Bueno chicos, os dejamos disfrutar además que lleváis un diploma para casa y nada, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.